Es un gran orgullo y sobre todo por el reconocimiento a lo que es el rendimiento académico en sí, que en realidad a todos nos cuesta muchísimo poder llevar la carrera al día y rendir los finales y lo que representa en mi caso tener la beca de bienestar, que también es otra forma de responsabilizarse y cumplir con lo que son las horas de cursada y las horas de cada materia, a finalizar cada cotrimestre y cada año y representar a la facultad, para mí, para casi todos los compañeros que se enteraron que estaba, fue muy lindo, todos me lo reconocieron, todos me felicitaron, así que por ese lado muy contenta. ¿Y qué es lo que más destacás del cursado de la carrera, de tu paso por la universidad, qué te ha brindado? Y principalmente el compañerismo, porque mi carrera en particular, por lo menos veterinaria, nosotros empezamos desde primero hasta sexto año siendo ya colegas, no existe una competencia como quizás a veces pasa en otras carreras, así que siempre nos ayudamos. Si un compañero se cae, siempre está todo un grupo para sostenerlo, para decirle que siga. La facultad en sí, a mí me habrán dado hasta la posibilidad de una beca de trabajo, yo trabajo en la fotocopiadora. Y a futuro espero poder estar trabajando al aire libre, porque a mí me gusta muchísimo el campo y la parte productiva. Si puedo tener además un consultorio, mejor, pero todavía no tengo la posibilidad de estar trabajando, ya que muchos chicos capaz ya están trabajando en sus últimos años. En ese caso me recibiré y empezaré a buscar si puedo integrar alguna de las instituciones de investigación como el INTA o el SENASA, mejor. ¡Gracias!